Con el motivo del Año de la Fe, tenemos de visita a un sacerdote uruguayo, César Buitrago, que viene para una jornada bíblica y yo quiero invitar a la comunidad, a todos los fieles, a la misa que se va a realizar el día, este viernes, 12 de octubre, a las 19 horas, en el Santuario Jesús de la Divina Misericordia, en Fray Luis Beltrán, 174, la idea, la invitación es para que, porque él nos va a enseñar en la misa una manera distinta, nos va a enseñar a ver, a tener una mirada distinta, a través de la experiencia personal, de lo que es la fe, nuestra fe, del día a día, y justamente para poder trabajarla y para poder ir creciendo en todo este año en la fe. En la fe de cada uno, por eso justamente es la invitación a toda la comunidad a que se acerque este viernes 12 a la misa a las 19 horas. Mucho tiene que ver la presencia de este sacerdote con lo que se viene, con el comienzo del Año de la Fe. Claro, sí, justamente ese es el motivo por el cual él está acá en Iguazú, él viene del Uruguay. Entonces, reiteramos la invitación de la misa. La misa es este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Santuario Jesús de la Divina Misericordia, en Fray Luis Beltrán, 174, o sea, dos cuadras de la terminal de Omnibus.